El único que me va a decir es, pero le tiraste a mi esposo y mi esposa no tenía nada que ver. Tú le tiraste a mi canal, me hiciste banear mi canal de Twitch. Yo comía. ¡Taco! Muchachos, mi problema con Juan Guarnizo, huescol. No, como así. Dentro vídeo. Gente no entiende de dónde radica mi problema con Juan Guarnizo. Y gracias a eso, pa, a mí allá en el exterior me tienen la mala. ¡Qué chimba, brother! La camiseta es increíble. Mi problema con Juan Guarnizo. Y gracias a eso, pa, a mí allá en el exterior me tienen la mala. Porque quién sabe él y su esposa y los amigos, eso es una cadena que han hablado de mí porque así funciona. Y la gente que está en redes sociales... Eso es verdad, brother. O sea, cuando alguien te hace la cruz y ese alguien tiene un sector de influencia, como es en este caso el de streaming... Imagínate que, claro, Juan Guarnizo a Ari Gameplay le dice X. A Ari Gameplay su hermana dice X y ya a partir de ahí se hace una cadena donde todos se forman una identidad o una etiqueta irreal de alguien por la sabladuría de... Es lo que pasa cuando la gente con poder te quiere cagar. No se toman el tiempo, perro, de escuchar los dos lados de la moneda. No se toman el tiempo... Y esto es lo que me pasa a mí, literal. ...tiempo. Parece que fueran niños, perro. Recuerden, weón, que la gente es mentirosa. Así funciona eso, pa. Yo soy una buena persona. Yo estoy seguro que yo soy una buena persona, pa. Y vean, eso yo no lo... A mí me empiezan a tirar y me empiezan a decir... Uy, que huesco le habla de este por esto. Papi, yo no necesito hablar de nadie. Yo no necesito hablar de nadie. Que tú solo veas clips de TikTok y que digas que crezco por polémica, ya eso es cosa tuya. Yo puedo jugar buscaminas y tengo 30 mil personas. Estoy jugando buscaminas, parchado. Porque es que yo hago stream todos los días. Y voy a contarles y voy a hablar de dónde radica el problema. Porque es que hay personas que no están enteradas de esto. Y siento que hay que aprovechar este momento para que la gente entienda, weón. Ah, vale, vale. Les voy a contar la historia desde el principio. Porque en este momento hay mucha gente que no sabe de dónde empezó el problema. Y de dónde radica el problema. Literal, ni sabía que tenía problema. Y el por qué hay un problema ahorita. Problema que yo no quiero. Problema que yo no quiero. Problema que yo no necesito. O sea, yo no quiero tener problemas con nadie. Y vean, les voy a decir todos los problemas que yo me he buscado actualmente. Perdón, todos los problemas en los que yo he estado involucrado. Se los juro por mí ya que yo me los he buscado. Aparte, weón, de cuando mi lengua se sale de lo normal. Pero por lo menos en esta. O sea, y cuando yo digo que se sale de lo normal. Es porque muchas veces las personas no entienden mi humor. Y toman mucho las cosas con mucho peso. ¿Me entiendes? La gente sabe que yo jodo mucho. Quieres saber de dónde empieza el problema que yo tuve con Juan. Y ojalá, weón, que si él llega a escuchar esto. Tenga la valentía algún día, perro. De dar la cara. Porque es que eso de mosquita muerta, papi. Eso hacese la víctima. Eso ya pasó de moda, bro. Eso ya pasó de moda. Y cuando una persona hace eso. Y hace que lo quieran por lástima. Y que le den la razón por lástima. Esas personas decaen. Porque es que tarde o temprano la mierda, weón, sale a flote. Tarde o temprano, weón, las mentiras se revelan. Así funciona la vida para usted. Tiene que ser real. Yo tuve la valentía. Yo tuve la hombría. De salir a pedirle perdón a la esposa de Juan. Por lo que yo cometí. Por el error que yo cometí. Pero la gente no sabe yo por qué cometí ese error. ¿Me quieres sonar algo esto, brother? ¿Puede ser que hiciera un comentario inapropiado del físico o algo? ¿O estoy mezclando con otra chavala? ¿Puede ser, chat? ¿No voy mal? Lo primero que yo supe de Juan Guarnizo fue porque él me escribió. Yo quiero que todo lo que yo estoy diciendo acá. Si él no está de acuerdo. Salga y hable. Porque es que no puede quedarse callado haciéndose la mosca muerte y los seguidores de él creyéndose que tienen razón porque es que no la tienen. Me da mucha rabia que a mí me tengan la mala por algo que yo no soy culpable, perro, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Vean. Le dijo operada pero muy ordinario. ¿Me paséis el clip, porfa? Lo primero que yo supe de Juan Guarnizo es que él me escribió en privado y me dijo, yo te admiro mucho, brother. Vas a romper. Y me escribió un mensaje larguito diciendo que me admiraba. Él fue el primero en escribirme a mí, diciéndome que me admiraba. ¿Saben cuántos viewers tenía yo en ese momento? 200 viewers. Y a él le gustaba lo que yo estaba haciendo. Eso fue lo primero que yo supe de Juan Guarnizo. En ese momento Juan Guarnizo tenía 20 mil personas. ¿Qué sucede? Yo por primera vez me estaba yendo bien y yo era independiente. De mí dependía mi familia. Yo vivía con mi mujer en ese momento. Yo tenía 19 años y yo tenía que alimentarme. ¿Sí me entiende? Yo hice un chupi stream. Y cuando yo hice el chupi stream, Enfis, que es una amiga mía, empezó a bailar en cuatro. En el momento que ella empezó a bailar en cuatro, a él le dio un ataque. A Juan Guarnizo le dio un ataque que yo no entendía. Pasar de decir que te admiro mucho a pasar a etiquetar a Twitch y escribir puros tweets diciendo, baneenlo, baneenlo. Estas personas, como si él fuera un moderador. Como si él fuera staff de Twitch. Eso no tiene sentido. O sea, un poco desubicado Juan ahí, ¿no? Si tienen que banear, ya banear a la propia Twitch o algo, ¿no? Westcow le dijo que Juan era falso colombiano porque hubo un tema en Colombia y como Juan no opinó, Westcow se molestó. De ahí generó todos los problemas. O sea, que tienen bastantes cosas, ¿no? Por lo que veo. Lo que yo les estoy contando hizo absolutamente lo mismo con Duki. Duki, cuando fue al stream de Coscu, empezó Juan Guarnizo a poner arrobas y etiquetar a Twitch a decir que Duki no podía fumar en streaming que lo banieran permanente a Coscu. Dígame, ¿quién hace eso, papi? Eso no tiene ningún sentido, hermano. What the fuck. Esos tiran la mala y queréis bolcotear a la gente, brother. O sea, Duki. O sea, Duki. Se va al stream de X, sea Coscu o sea lo que sea. Hermano, ¿cómo vas a hacer eso, bro? ¿Eso es verdad? ¿Pero qué lo ponía, por Twitter? Hermano, no sé, tío. Me parece muy innecesario. Eso me parece de niñato, la verdad. ¿Quién en su sano juicio hace eso? ¿Qué pasó, papi? Pues efectivamente, a mí me bañaron. A mí me bañaron. Y cuando a mí me bañaron, eso lo sabe Valeria, lo sabe toda la gente. Hostia, claro, te banean teniendo que dar de comer a tu mujer, pagando la casa, dando de comer a tu familia, la esposa, la mamá. No sé si tienen hermanitos. ¿Eso porque su esposa estaba baneada a la plataforma? Y maduro el kuznico. ¿Kuznico? No entiendo. ¿Kuznico? ¿Cómo? ¿Cómo así? No, contexto. ¿Cómo que kuznico? No justificarlo. Juan ese tiempo andaba así porque Twitch baneó a Ari por usar escote. Ya, pero que sea, o sea, que, vamos a ver. Que a ti te toque una injusticia de cerca, como es el caso de que a tu esposa la baneen por usar escote, no quiere decir que tú de repente te tengas que convertir en justicia y tratar de banear a todo el mundo que comete, entre comillas, alguna infracción o pareciera que comete alguna infracción. Lo que tienes que luchar en todo caso es para que desveten a tu mujer o tratar de que haya un Twitch más justo, pero no que de repente, ah, no, el huesco le ha hecho esto, ay, no, el coscú ha hecho esto. Hermano, ¿qué eres sapo o qué, brother? ¿Qué sentido tiene? Gente que estaba conmigo en el alrededor, yo caí en depresión y me dijo, yo lloré mucho, weón, porque papi, era mi comida. Él se metió con lo que yo me alimentaba y cuando él se metió conmigo de esa manera, yo lo único que pensé es que era por envidia. Tú no le puedes decir a alguien que lo admiras y después atacarlo de esa manera. Es una hipocresía. Él ya sabía que yo iba a ser un grande. Tato seguido, después de eso, ¿qué pasó? Pues yo lo insulté a él, le insulté a la familia, le insulté a la esposa y le insulté hasta al perro. Y si hubiera tenido abuela, le insultaba a la abuela y el abuelo. ¿Por qué? Porque él puede vivir con unos insultos y la esposa también puede vivir con unos insultos. Pero yo, yo no puedo vivir sin comida. Se metió directamente con mi comida, papi. Él se metió, weón, con lo que sustentaba a mi familia y con lo que yo me sustentaba. ¿Me entiende? Sin tener que meterse, él no tenía nada que ver, él no tenía cartas en ese asunto, pa. Entonces yo respondí. Pero igual se pidió ban al millor, ¿cómo cambia? En mi caso, ya, pero es distinto. O sea, yo pido un ban al millor por irresponsabilidad ante un mensaje muy, 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 muy peligroso para los adolescentes. No por ti en general. No, pero creo que es muy distinto. Una cosa, brother, es que tú estés fumando faso, hermano, estés fumando un porrito, tal, esto, lo otro. O una mujer te baile más o menos provocativamente. Al final eso es inocuo, entre comillas, ¿vale? O sea, es inocuo. Si, ah, bueno, es que das mal imagen, mal... Vale, sí, pero no estás incitando a nadie a que se suicide, ni estás mandando mensajes sumamente peligrosos, ¿sabes? Pero se aplica de la misma, pero se aplica de la misma de que eso lo tiene que decir Twitch, ¿no? Sí, claro, evidentemente, evidentemente, pero creo que no está de más en esos casos hacer campaña. O sea, no es contradictorio pedir el van del millor porque manda un mensaje muy, muy delicado y muy complicado a los jóvenes sobre algo tan sensible como el suicidio a que haya un tío con una actitud súper inmadura diciendo ¡Mira Twitch! ¡Duki se está fumando un porro con Coscu! ¡Banéanlo! Bro, hermano, ¿qué tienes? ¿13 años? ¡Ah, mira Wes Cole! ¡Está bailando con una mujer! ¡Eh, eh, reggaetón! ¡No, baneanlo! Bro, no sé, brother, creo que no es una actitud de hombre, y más cuando estamos hablando del pan de la gente, ¿sabes? Que también es el pan del millor, correcto, pero brother, evidentemente, cuando tú cometes una presunta ilegalidad, es que a pechugar. ¿Por qué? Primero, porque yo vivía en Calatrava. En Calatrava usted salía y la gente vio un stream. A mí la gente me sacaba cuchillo. Eso eran gamines. Habían tiros en pleno de un stream. O sea, yo me creí en un ambiente pesado, papi. Si yo hace más no le respondía de esa manera, pues realmente yo no era un pelado de ese barrio. Yo me creí en un ambiente pesado. ¿Y qué pasa, huevón? Yo crecí. Adelanté el tiempo. Y yo crecí. Y cuando yo crecí, yo entendí que yo había cometido un error. Y pedí perdón públicamente por lo que le dije a la esposa de Ari. Le pedí perdón públicamente a Juan Guarnizo. Y aún así, nada. El man se quedó con su ego. Y la gente siguió metiéndome mierda a mí. ¿Por qué? Porque son pelados, cucho, que no tienen sentido. Si yo tuve los huevos, pa, yo tuve la hombría de pedir perdón. Sabiendo pana que ni siquiera tenía. Yo pedí perdón. No tenía que hacerlo. Realmente no tenía que hacerlo. Pero, cucho, eso es una pelea de niños. Yo tenía 18, 19 años. No entendía lo que estaba haciendo. Me enojé hasta la chimba por lo que él hizo. Es que es muy joven lo huesco, ¿eh? Obviamente yo iba a reaccionar así, papi. Son reacciones, brother, que uno tiene en el momento con la sangre caliente. Todo siguió y siguió el problema ahí. Yo quiero que tengan en cuenta algo. Cuando a mí Juan Guarnizo me atacó, yo tenía 300 personas. Y a él lo veían 20.000. ¿Usted sabe lo que fue para mí? Que una comunidad de 20.000 personas me tirara mierda. Es más, hay un tuit muy viral donde él pone literalmente que me tengo que enfocar. Y que si no me enfoco voy a seguir abajo. Y acto seguido responde ese tuit diciendo como que... Y mi respuesta tuvo más viewers que tu tuit. Pues claro, hueón, yo a mí no me conocía a nadie. Y me humillaba y me trataba mal por eso. Y los amigos de él me humillaban y me trataban mal por eso. Es que Juan se metió con el trabajo de Westcott porque es muy hipócrita que por algo así venga, se mete con el trabajo de él y la mujer o la esposa de él hace otro tipo de cosas. No entendí eso, Ana. No entendí mucho del mensaje ese. Porque muy hipócrita que por algo así venga, se mete con el trabajo de ella, mujer o esposa de él hace otro tipo de cosas. No entendí la última parte del mensaje. Yo tuve un problema con Comanche porque Comanche salió a hablar de mí sin conocerme, simplemente por ser amigo de Juan Guarnizo. Es que eso es lo que pasa en los círculos. Este que es también lo que me pasa a mí, bro. Porque este ha opinado, ha dicho que este es no sé qué cosa, ya. Si te han dicho que, por ejemplo, que a mí me dicen, facha. No, esto es un facha, porque tal, esto, lo otro, no, pa, pa, pa. Y eso se va haciendo una bola, una bola, una bola, una bola, una bola, una bola, una bola. Que al final pasa por muchas personas que no te conocen ni han tenido contacto contigo y claro, pero como su amigo ha dicho, pues ahora, listo. ¿Saben qué? Yo a Comanche le tiré una insultada y lo cogí tan duro, weón, que al final me dio pesar. Y yo le escribí personalmente a Comanche a pedirle perdón. Y él sabe que le pedí perdón, sabiendo que él también empezó conmigo. Sin tener nada que ver, me tiró mierda. Sin tener nada que ver, me tiró mierda. Yo no he empezado los otros problemas y aún así yo he salido a pedir perdón. Cuando hicieron el Mundial de Streamers en Colombia, está viendo, weón, todo lo que me había afectado a mí, que toda esa gente me hubiera caído encima, que toda esa gente me hubiera atacado. Cuando hicieron ese Mundial, yo le dije a Carlos, vamos a decirle a Juan Guarnizo que vaya. Al final es Colombia. Vamos a unirnos, ¿por qué no? Vamos a México, vamos a decirle que nos tomemos una cerveza. Le dije yo. Ir a tomarse una cerveza. Él no aceptó, weón. Entonces no me digan, papi, que yo soy el problema, bro, porque es que esto es una niñería, weón. Los niños que siguen apoyando eso son... Es que, papi, en realidad son niños. Vamos a ser reales. Son niños que... O sea, no es por nada. Pero, papi, el contenido de él no es un contenido para adultos, es un contenido para niños. Y si esos niños son capaces de abrir los ojos, perro, y ver que el problema no es que simplemente yo haya insultado. ¿Ustedes creen que uno insulta por insultar? No, papi, así no funciona la vida. Usted no coge a alguien y lo insulta así. Siempre hay una razón. Y la razón era esa. Pero la gente no va a ver mi razón y solo va a ver lo que va a decir el otro porque yo tenía 300 personas y él tenía 20 mil. ¿Quién va a escuchar al de 300 personas? Nadie. Nadie lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque él tenía 20 mil. Y él a mí me atacó, me opacó, me tiró la remierda. Yo tengo... Justo ahorita me escribió un marido. Me mandó un tuit, huevón. De hace rato, marido. Pero ese tuit llevaba tiempo. Huey, p***a. Vea lo que me escribí. Tenías un humor muy bueno. Te hablé en privado diciendo de que tuviera más cuidado. Perdiste una oportunidad muy grande con ese banque más que merecido. Una pena que no haya entendido cuándo parar. Eso me escribió Juan Guarnicio. Ese tuit es muy viral. Lo pueden buscar todavía. ¿Por qué ese tuit? Tenías un humor muy bueno. Yo tengo un humor muy bueno. Si no, no tuviera la gente que tenía. Gracias por el tuit. Te hablé en privado diciendo que tuvieras más cuidado. Perdiste una oportunidad muy grande con ese banque más que merecido. Una pena que yo no haya entendido qué parar. Pero vea. ¿Para el qué? ¿Saben quién es Juan Guarnicio? Una persona, huevón, que es el dueño del balón. Y que si él no juega delantero, se lleva el balón y no deja que nadie juegue. Esa es la persona que es él. Yo lo sé, huevón, porque no he tenido... O sea, ¿saben qué? Si ustedes tanto lo apoyan a él. Ey, yo no necesito hablar de él. Yo lo tripliqué, lo cuatrupliqué y lo voy a quintuplicar en vivo. Escucho, porque yo soy un animal. Yo soy una bestia para esta mierda. Papi, lo que vengo es con cosas pesadas. Y si el hijo quiere tener los números que yo tengo, pues tiene que meterle duro. Entonces yo no lo necesito. La real yo no lo necesito. Pero si él tiene la valentía. Quiere hacer quedar bien a sus viewers. Quiere hacer quedar bien a su comunidad. Hable conmigo. Yo ya no lo necesito. Ustedes saben que no. Si la comunidad al tanto lo defiende, díganle, hable con él. Él no es capaz de darme la cara a mí. Y él no es capaz de hablar conmigo. Porque él sabe que él tiene la culpa. El hueco es un jibro. Él no tiene con nada, nada, absolutamente nada que debatir. Él lo único que me va a decir es que le tiraste a mi esposo y mi esposa no tenía nada que ver. Tú le tiraste a mi canal. Me hiciste banear mi canal de Twitch. Yo comía. Yo pagaba el arriendo. Le pagaba a mi familia. Todo con mi canal de Twitch. Créame que su esposa puede vivir tranquilamente con esos insultos. O sea, ya me insulta constantemente. Pero yo no puedo ir sin comer. Yo no me metí con su esposa. Si usted no se hubiera metido. O sea, le metió a hermano con el laburo y con la comida, hermano. Imagínate que de la noche a la mañana porque alguien ha promovido un ban hacia ti. Que sí, puedes haberlo hecho mal y tal. Y puedes aprender y esto y lo otro. Pero, brother, creo que hay franjas rojas. O sea, igual el insulto también está mal. Obvio, ya él lo sabe. Pero evidentemente has venido a la puerta de mi casa a cagarte en ella, a tumbármela y a que entren a que me expolien. Y yo tengo una riendo que pagar, tengo una mujer que mantener, una familia que dar de comer. O sea, bro. Demasiado. Ambos se metieron con la comida. No. Es distinto. Es distinto. Juan Guarnizos pidió un ban para Westcall. Eso es distinto, bro. Ahí directamente está diciendo. Hagan que este man se quede sin laburo por esto. Por X motivo. Y Westcall, a raíz de eso, insultó. Evidentemente. Bro, imagínate que te dejan sin el laburo. Tu laburo de todos los días, brother. El pan de tu familia. Hermano. Conmigo. Yo no me hubiera metido con ella. No, obvio no le da derecho. Obvio no le da derecho. Y está mal lo que diga de Ari Westcall, ¿sabes? Está mal. Pero evidentemente, a una reacción violenta y hostil. ¿Qué esperáis? ¿Caricias? No, ¿verdad? Bueno, weón. Tira la piedra. Después esconder la mano y que hace así. Porque bueno, ahí es cuando agacha cabeza a la gente. Y qué chimba que agachen cabeza. Pero ¿saben qué? Va a tener que agachar cabeza otra vez para ver si puede mirar los pasos que yo estoy dando. Porque son grandes, grandes, grandes. Y yo voy más así. Y yo soy un prepotente. Yo soy un arrogante. Y soy lo que ustedes quieran que yo sea. Pero antes que todo eso, yo soy una buena persona, pa. Por eso tengo buenos amigos. Está buena. Porque soy una buena persona. Está buena. De la única manera que se arregla, weón. Y estos beef son haciendo las cosas bien. A mí no me gusta ir a un lugar y que a mí una persona me mire mal. Que sea creador de contenido simplemente porque él. Yo estoy seguro que habló mierda de mí. Hay un clip donde él dice. Ay, yo hice mucho. Hice todo lo posible para que no entrara una persona. La quien leak. Pero entró. Obviamente esa persona era yo. ¿Y saben por qué entré? Porque es que ya la palabra de él no vale. Porque tú puedes ser muy grande, pa. Pero todos tienen sus altos y bajos. Pero, brother, hermano. O sea, hasta tal punto, hermano, de querer que no entre en un proyecto tan grande, hermano. Ya, es que es eso. Wes Cole va por su propia iniciativa y por su propio pie. Y encima con Arcángel de la mano. Me pasan inquiladores por el forro de los cojones. No puedes menospreciar y tratar mal a una persona. Él me trató mal. Él me pisoteó. Veinte mil personas me tiraron encima. Ahorita es importante que él se acuerde de eso. Es importante para que cambie esa actitud, huevón. Que entre más el ego se lo consuma, más va a decaer. Uno no puede ser egocéntrico, pa. Así no funciona la vida con... Venga a Colombia. Venga a Colombia. Cualquier celebridad de Colombia. Cualquier persona que haga stream en Colombia. A mí me quiere. A mí me respeta. Porque yo... Yo ahora mismo diría que Wes Cole es el streamer o el creador de contenido más relevante del país, eh. Bueno, ya no solo del país. Es que es el más visto de habla hispana en todo el mundo, eh. Dicen que por ende en Colombia... Es que... ¿Qué hay por ahí en Colombia? La Aliendra. Está el Wes Cole. Juan, que está en México ahora. En Kik. No, Sifo, hermano. Él es el más visto de Kik, pero el más visto de todos, bro. Él estando en Kik, tiene más audiencia que los tochos de Twitch. Quitando alguna excepcionalidad de Ibai. La Aliendra no es streamer. Sí, sí, sí es. Pelicanger y la Sapa. Yo a la Aliendra no lo conozco mucho, pero sí, sí, hace stream, hace stream. Quitando yo, Juan. Yo, Juan, cuando tiene picks. Ibai, cuando hace algo especial. Pero el más visto es Wes Cole. Literal, eh. Estando en Kik, es locura, eh. Yo soy una buena persona, papi. No hay ni una sola persona que me haya conocido a mí que salga públicamente a decir que yo soy una gonorrea. O que yo soy un machista misógino. Wes Cole es una gonorrea. Lo que sea, porque es que los fans de él sacan clips de TikTok, porque yo tengo un humor que cuando yo hablo, hablo re serio, marido. Tengo unas factorías así y la gente caga de risa, pero esos clips después los suben, que nosotros los hemos reaccionado. Los viewers en Kik valen más que los de Twitch, literal. Encima es eso, por eso digo que lo pongo más aún en valor, si cabe, de que haya conseguido esto en Kik. Porque claro, en Twitch al final, bueno, tú tienes tu comunidad, tal, 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 tal. Kik, puros bots. No creo. No. No estoy de acuerdo en eso, eh. Yo creo que es mucho más difícil en Kik hacerte comunidad, porque no sé empezar de cero, pero casi. Mi pregunta es, por ejemplo, yo de aquí, si me fuera Kik, ¿cuánta gente realmente se iría? No le puedes pedir al Wes Cole que te pase un par de minutos de viewers para tener más que el Pizzas, al menos, más que el Pizzas tengo, eh. Somos mil ahora. Somos mil, eh. Ni tan mal. Ni tan mal. O sea, ¿cuánta gente realmente se pasaría a Kik ahora? Si yo cojo y digo, vámonos. Claro, es complicado, bro. De los mil que somos, ¿qué? De YouTube que se pasan la mitad y de Twitch la mitad. Yo creo que si tuviera 200 o 150 en Kik, ya estaría bastante, bastante bien. Bastante, bastante, bastante bien. Unos 500 tablets. No, no creo 500. 500 sería un éxito brutal. Si consigo irme a Kik de una, así. Están acostumbrados a ver tus vídeos que se me olvida que esto es stream. Claro, brother, esto es interacción en el momento. Es muy difícil, bro. Es muy, 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 muy difícil. ¿A ver qué dicen los de YouTube? Yo no. Vale. Gracias, bro. Gracias a la gente de YouTube. Vuestros huevos, hermano. Enormes. No, si los de YouTube son los más cómodos. Prendeme en YouTube, subeme los vídeos a YouTube, sube un canal, tal, esto, otro. Que es así, te metes con tu mujer y no querrías tener nada que ver con esa persona. Sí y no. Sí, pero yo entiendo que se pueden hablar las cosas, ¿sabes? O sea, yo entiendo que lo de Juan viene a colación. O sea, el insulto a la mujer de Juan viene a colación de algo que hizo mal. De algo que hizo mal, ¿sabes? Entonces, yo en lo personal entiendo que creo en el perdón, en la redención. Y creo que eso dices ahora. No, no, de verdad lo pienso. Más aún cuando tú has actuado mal. No puedes ser tan orgulloso de que, bueno, si te hayan insultado a ti, a la familia, esto, lo otro. Pero, brother, tú literalmente has promovido el ban de alguien. Creo que hablando se entiende la gente. Tengo unas factorías así y la gente caga de risa, pero esos clips después los suben, que nosotros los hemos reaccionado, nosotros dicen, uy, marido, somos re serios. Es que así somos nosotros. Y con eso me quieren acribillar, con eso me quieren matar. Papi, así no son las cosas de verdad. Así no son las cosas, pa. A mí me parece que los mexicanos me tienen una rabia innecesaria. Y yo sé que poquito a poquito me van a querer. Yo no busco que me quieran. Porque es que yo no vine a este mundo a que me quisiera la gente. Pero cuando yo se vea, se den cuenta qué clase de persona soy, me van a querer. Y si hago una alianza con Wesco, el hermano, para conquistar México, bro, literalmente podríamos conquistar Ciudad de México en un día. Van a querer, pam. Entonces. Yo hago un llamado a los peruanos. Él junta toda Colombia, literalmente, bro. Tengo un ejército donde Sifolter me abre las puertas de México para conquistarlo. Es que podríamos conquistar perfectamente. Lo primero que haría es conquistar Neza. Y de Neza, pues ya veremos. No sé, Puebla, Taja, Ciudad de México. Yo no soy traidor, güey. Ah, pues a huevo. A huevo el Sifo anda ahora de chingaquedito con sus carnales. A huevo, ahora tiene que quedar bien con la raza. No, pues yo no soy culo. Yo no soy traidor. Ah, pues me vas a poner de putazo, güey. ¿Quieres que nos rifuemos nuestro primer tiro, güey? Pues a huevo sí vas a andar de chingaquedito, carnal, en mi canal, siendo mod. A huevo. Ey, si los seguidores tanto apoyan y creen que él tiene razón y que yo soy una mierda. Yo lo invito a él que en la cara me diga que yo soy culpable. Yo ya me cansé de intentar pedir perdón en privado, papi. Real. Yo ya lo intenté, lo intenté contactar muchas veces. Lo que yo no voy a hacer es en persona ir a pedirle perdón. ¿A dónde qué yo voy a hacer esa mierda, güeyón? O sea, eso tiene que ser parte de los dos. Es que, como digo, yo no lo necesito a él, bro. Realmente. El estrés me lo has visto de Colombia. No es Wescholes, broden. El puto brother le vamos a gastar el nombre, bro. Epa, entonces, ¿cuál es esa bobada, perro? Eso es una niñería. Eso es lo más infantil del mundo. Pues dejo por aquí el enlace de mi última canción. No se pueden pasar enlaces y te vas permabaneado, hijo de puta. ¿Qué haría gameplay, güeyón? Se vaya porque no me quiere presentar. ¿Wescholes ha expresado cosas homofóbicas y machistas? Hágale, pásame clip. Pásame clip. Yo veo. Yo veo. Yo analizo. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si les dan las huevas. Pásenme esos clips. Pasen, pasen clip. ¿Qué es eso? Como si tuviéramos 15 años, pa. Como si tuviéramos... ¿Cuántos años tienen, mi bro? ¿Qué es esa cosa tan infantil, perro? De verdad. Güeyón, a mí eso no me pasaba desde el kinder. Desde el kinder. ¿Ah? Obviamente hay una diferencia. Buenas lechitas se está tomando el Wescholes. ¿Eh? Güeyón, o sea, ese man se crió con familia de plata. Usted lo ve, papi. Ese pelado güeyón es un gomelo, ¿me entiendes? Y me imagino que Ari gameplay es lo mismo, güey. Nunca te han cerrado una votación. Te haría esa kick, literalmente, 50-50. Güeyón, otra gomelita. Van a tener esa actitud. Los gomelos normalmente son así, pa. En el minuto 17.35 puede ver lo que dice Wescholes con la Ari. Pásamela su subreborfa, Raúl. Que es que no se pueden pasar el enlace por el chat. Pero, ey, ya están grandes. Ya es momento de que asienten cabeza y pongan a pensar, ey, de verdad les conviene, güeyón, que me tengan en la mala. Dejen ese ego. Todo bien, real. Ah, por eso tuve el debate con Dalas por el tema de la homofobia. Ah. Todo bien. No me tienen que hablar. No, no, hablemos. Ninguno de los dos nos interesa hablar. Pero no hablen mierda. No hagan esas cosas, pues, que se ven feo. ¿Y sabes qué se ve más feo? Que hagan cosas para que yo no entre a eventos y que los propios amigos de él le valga una pu**a verga si me metan. Imagínate el respeto que te tiene, en la real. ¡No! Se pudió. Hay que bajar cabeza y decirle. ¡No! Una cosa impresionante. La buena Wescholes. Bueno, ya veremos a ver esos clips que tanto dicen que U que A. No sé yo. Pásenmelo, pásenmelo. Que yo vea. A ver. Raúl, minuto 17.45. Bueno, amigo. Juan Guarnizo criticado por ignorar a Wescholes. Y pasa esto. 17.45. A ver. Como os he dicho, mucha gente ha estado criticando por esto, pero entre muchos de esos comentarios ha salido este vídeo en el que, bueno, Wescholes dijo lo siguiente hace un tiempo. La única, escuchen, la única reforma tributaria que apoya el malparío feo gonorra y hueputa de Juan Guarnizo es la reforma del culo de silicona de Adi Gameplays. El único y hueputa pase ahorita, por favor. Lo que ha dicho Huesco el después de la gala... Pero, bro, ¿y esto te contes? Bro. Bro, ¿y esto? Hermano, es un montón. Dios mío. Es un montón. Toc caliente, ¿no? Hostia, se pasa a cuatro pueblos, ¿no? Se pasa a cuatro pueblos, bro. Muy, muy, pero muy cabreado, bro, ¿eh? Hay que perdonar. A ver, yo creo que es perdonable. O sea, se puede hablar y habría que ver a raíz... O sea, esto no lo va a decir de manera gratuita. Quiero decir, lo ves así y dices tú, hostia, brother, ¿qué cojones es esto? Ya, pero claro, es que detrás hay trasfondo. ¿Pero esto es lo homofóbico? Ah, que esto insultaba Ari. No cualquiera me puede mirar a los ojos. Normal. Y Juan Guarnizo, por su parte, lo único que ha hecho es responder a un tuit que le decía un poco callado te vi cuando pasó hues por ahí, pa. Y Juan le contesta, ¿por qué les importo tanto lo...? A ver, evidentemente está mal. Si lo que he dicho antes, bro, obvio, obvio está mal. Esa actitud de huesco y se pasa un chingo, brother. Pero creo que se pueden arreglar las cosas. Hablando se entiende la gente. Cuando estás sin confrontación, pues, dices cosas que están como subidas de tono, ¿no? Esto lo dijo después de que le baneasen por culpa de Juan. Que no lo justifico, pero lo comprendo, por así decirlo, ¿eh? O sea, lo comprendo. Comprendo el enfado. Comprendo el enfado. Pero también era más niño, es cierto, que tenía, 19 años. Pero que no está bien, ¿sabes? No está bien. Ahora que sea, esa insultada no fue por lo del ban. Eso fue por la reforma tributaria de Colombia en el 2021, que Juan Guarnizo no quiso apoyar y insultar a las personas que están diciendo ese tema para aclarar. Ah, o sea, que es cosa... Cosa de política. Vale. Es que mucho trasfondo esto. En fin. Nada más, muchachos. Like, comento, suscríbete. Vente a Twitch, atreve un premio en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide, Rodrigo Casado. Pa.